Hola a todos, vamos a conocer los tipos de aplicaciones y programas principales. Los dispositivos y los programas que los controlan son fundamentales en el propio modo de vida y esto no cambiará. La interacción con las aplicaciones. La interacción con las aplicaciones se hace principalmente por medio de interfaces gráficas a través de íconos, botones, colores, formas, sonidos, el tacto y hasta los olores. El esquema del uso de los aplicativos se define como una entrada, un procesamiento y un resultado. Las entradas son acciones o comandos de datos sobre un aparato o dispositivo de cómputo. Ejemplo, tocar la pantalla del teléfono, dar clic sobre un icono, en el escritorio del computador, escribir una carta o enviar un mensaje de voz. El proceso es la interpretación y los cálculos con los datos ingresados. El resultado es la respuesta a la acción, abrir una aplicación, enviar un mensaje, ejecutar un video. ¿Cuáles son los tipos de aplicaciones? Basada en su tecnología, en su entorno y en su uso, las aplicaciones se pueden clasificar. Aquí tenemos los tipos principales. Aplicaciones de escritorio. Funcionan principalmente sobre computadores, usando los recursos de la máquina residente para su ejecución y procesamiento. Por ejemplo, tenemos los paquetes de Ofimática, Word, Excel, los antivirus o los navegadores. Las aplicaciones web. Son programas que se ejecutan sobre el navegador web. La mayor parte del trabajo se hace sobre un servidor con el cual se interactúa. Un ejemplo de estas aplicaciones son los servicios de correo Gmail, Outlook, cualquier página web, el servicio de documentos G-Docs, Canva.com o YouTube. Las aplicaciones móviles. Estas aplicaciones corren sobre dispositivos móviles como teléfonos o tabletas. Los ejemplos son el WhatsApp, el Snapchat, los juegos para móviles o las aplicaciones para la cámara. Las aplicaciones de dispositivos nativas. Estas aplicaciones son las que vienen instaladas en diferentes dispositivos y permiten su funcionamiento. Por ejemplo, las calculadoras de mano, las neveras, un tensiómetro electrónico, un microondas, una fotocopiadora, un reloj, etc. Existe una tendencia en el desarrollo de software de permitir que las aplicaciones funcionen de forma natural en todas las plataformas y entornos. Pese a esto, podemos definir los grupos principales de aplicaciones, cada una con diferentes subdivisiones. Clasificación de las aplicaciones. Por su funcionamiento tenemos aplicaciones básicas de control y aplicaciones de productividad. Y según su uso, tenemos aplicaciones de negocio, aplicaciones personales, aplicaciones de entretenimiento y aplicaciones de utilidades. Veamos. Clasificación según su funcionamiento. Las aplicaciones básicas de control. Que se encargan de controlar los dispositivos y efectuar las tareas básicas de comunicación con el hardware y la interacción primaria con el usuario. Por ejemplo, los sistemas operativos, los controladores de periféricos como impresoras, ratones o cámaras. Y las aplicaciones de productividad. En este grupo encontramos todas las aplicaciones con el objetivo de facilitar el trabajo específico de una organización y de sus usuarios, o de la interacción entre varios sistemas, por ejemplo, un ERP o un CRM. La clasificación según su uso. Aplicaciones de negocio. Son todas las aplicaciones de uso general que permiten hacer diferentes tipos de trabajo generales, como escribir textos, llevar contabilidad, hacer gráficas, presentar información y bases de datos. Aplicaciones personales. Son aplicaciones con el objetivo de apoyar el desarrollo de actividades personales de los usuarios. Por ejemplo, calendarios, correo electrónico, los blogs o las redes sociales. Aplicaciones de entretenimiento. En este grupo encontramos las aplicaciones para ver videos, escuchar música, entre otras. Y aplicaciones de utilidades. Estas aplicaciones tienen un aspecto más técnico. Sirven para mantener el funcionamiento adecuado de los dispositivos. Por ejemplo, los antivirus, las actualizaciones, los programas para borrar basura, los programas de seguridad para evitar intrusos y los programas que evitan que el computador se bloquee por temperatura, por ejemplo. Son algunos de estos de estos tipos de programas de utilidades. Bueno, hasta aquí este capítulo. Espero que les sea de mucha utilidad. Recuerden esta información. No olviden dar me gusta. Suscribirse al canal. Chao.